Hoy es un día triste para todos los que esperábamos por fin el lanzamiento de Sinoalice en nuestra región, y es que la cuenta oficial del juego en Facebook nos ha dejado el anuncio de que la salida del juego global programada para este 18 de julio ha sido pospuesta indefinidamente por problemas de calidad. Resumiendo un poco en el comunicado oficial, se especifica que la localización del juego no estaba ni cerca de ser lo adecuado para el lanzamiento, y han tenido que posponerlo, y aunque me parece un poco irresponsable anunciarlo apenas dos días antes de la fecha estipulada, al mismo tiempo comprendo a lo que se refieren cuando mencionando de la localización, ya que hablando de una obra de Yoko Taro que tiene una gran cantidad de diálogo que puede ser fundamental en el lore, oculto de forma perspicaz, conociendo lo que dijo en la entrevista el director de la escritura de escenarios, Ryoki Matsuo, donde menciona que cada arma tiene su propia historia, cada trabajo tiene su propia historia, etc., es comprensible que se tenga que tener mucho cuidado y múltiples chequeos de calidad para que estas traducciones sean adecuadas. Además, recordemos que no solo están adaptando a un idioma, sino a varios al mismo tiempo, incluyendo el español, y esta no es tarea fácil ni rápida. Si bien Nexon, quien está distribuyendo el juego a nuestro territorio, tiene opiniones mixtas de cómo manejan sus lanzamientos, creo que al menos el retrasar la salida para mejorar el juego que van a entregar, demuestra que están enfocados en que Sino Alice sea un producto que cumpla con un estándar de calidad alto, y no quieren que esta IP sufra por algún lanzamiento apresurado que a largo plazo alejaría futuros jugadores. En la App Store hay una fecha tentativa del 30 de septiembre, pero no nos podemos guiar de ella ya que en el comunicado oficial claramente anuncian que están evaluando la situación para darnos una noticia concreta de cuándo lo pueden lanzar ahora. Una verdadera lástima ya que sé que muchos estábamos esperando ansiosos este 18 de julio para poder disfrutar del juego, pero bueno, sigan este canal, estaré publicando un video cuando tengamos más noticias de una nueva fecha de salida, y les dejo con esta frase del legendario Shigeru Miyamoto, lo cual me parece apropiado para esta situación. Un juego retrasado es eventualmente bueno, pero un juego apresurado va a ser por siempre mal.